Hola, mi nombre es Vanessa Ingar y en esta oportunidad vamos a tratar del tema biodiversidad y negocios. Vamos a enfocarnos en este tema desde el enfoque de biocomercio. Hemos dividido esta sesión en cuatro partes para un mejor entendimiento. Primero vamos a abordar todo lo que es desarrollo sostenible como un enfoque general que nos va a ubicar mejor en lo que es biodiversidad y negocios. Luego vamos a acercarnos al modelo de biocomercio ya como un modelo de negocio sostenible que nos ayuda a conservar la biodiversidad para luego pasar a un enfoque muy importante que es cadena de valor en atención a los mercados que nos demandan estos productos de biocomercio. Y vamos a finalizar la sesión con lo que es una herramienta para la verificación de la implementación de esta iniciativa de biocomercio en el país. Es importante iniciar con todo lo que es desarrollo sostenible como un marco general ya que somos conscientes que nuestro país al ser mega diverso y tener ingentes recursos de biodiversidad nos ubica como un país en una posición especial. Nuestro país se caracteriza por un sinnúmero de especies tanto de fauna como de flora que nos proporcionan oportunidades interesantes de negocio. Esta biodiversidad, esta mega biodiversidad sustenta muchas de las actividades productivas como por ejemplo la forestal, la actividad pesquera, la actividad del ecoturismo. Estas actividades si bien aportan al PBI, al Producto Bruto Interno, también son fuente de algunas amenazas hacia estos recursos naturales. Sin embargo existen propuestas desde lo que son el negocio y las empresas para dejar de estas amenazas de lado y que se vuelvan más bien actividades de conservación como por ejemplo son las vedas u otras actividades como las certificaciones. ¿Por qué es importante mantener en mente a lo largo de este curso que nuestros recursos de biodiversidad son el mayor capital que tenemos, el mayor activo que tenemos para el desarrollo de nuestro país? ¿Por qué también es importante que estos recursos sean la base del desarrollo de las próximas generaciones de peruanos? No solamente nos sirvan ahora sino también para el futuro. Y también porque nuestra biodiversidad, tanto la silvestre como la cultivada, nos ayuda a ser un motor de desarrollo. Las regiones de nuestro país que acogen esta biodiversidad pueden dinamizar sus economías, pueden generar negocios y con ello ayudar a sus pueblos a salir de la pobreza. Y por último es importante tener en cuenta en estas sesiones que es importante invertir en lo que es biodiversidad. Se requiere innovación, tecnología y otros temas para hacerla rentable. En este marco de lo que hemos venido hablando, el desarrollo sostenible cobra relevancia. No es más que sustentar nuestras actividades actuales sin poner en detrimento aquellas actividades que nuestras generaciones futuras van a tener que desarrollar. Entonces, si ahora somos responsables, hacemos negocios con biodiversidad nativa de manera ambiental, social y económicamente sostenibles, nuestras generaciones futuras van a poder hacer uso de esta biodiversidad y también generar las entradas importantes hacia sus economías. Este concepto de desarrollo sostenible aterriza luego en lo que es el convenio sobre la diversidad biológica. Seguro que de este tema se está hablando mucho más en profundidad, pero siempre es importante tener el convenio como el marco general para lo que es biocomercio. Es en este convenio que se establecen tres objetivos principales que van a coincidir o van a dar, son la raíz para los principios de biocomercio. La conservación de la diversidad biológica, el uso sostenible de la diversidad biológica y la participación justa y equitativa de los beneficios que se generen a lo largo de estos recursos de diversidad biológica. A partir de este convenio, de estos tres objetivos, nace el enfoque de modelo de negocio de lo que es biocomercio. Vamos a desarrollar ahora los conceptos relacionados a lo que es biocomercio, teniendo en cuenta los grandes acuerdos multilaterales en relación a la conservación de la biodiversidad. Por ejemplo, ya hemos hablado del convenio sobre la diversidad biológica. Otros convenios muy importantes son CITES, que tiene que ver con todo lo que es el tráfico de especies amenazadas por el comercio. Otra convención muy importante es aquella relacionada a los humedales como es Ramsar y también aquella convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación y el cambio climático. A partir de estos cuatro convenios grandes, multilaterales, de los cuales nuestro país es suscriptor, nace lo que es la iniciativa de biocomercio o biotrade initiative, como ustedes pueden ver. Este concepto fue acuñado hace mucho tiempo y en nuestro país ya tenemos largo tiempo trabajándolo y desarrollándolo. Lo vemos como una herramienta para la conservación de lo que es biodiversidad nativa. A través de un negocio que se sostiene en la biodiversidad, que depende de la biodiversidad, es posible su conservación. Entonces nuestra biodiversidad, que la hemos visto desde el inicio como el activo principal para el desarrollo del país, se convierte en el motor de estas regiones, del país, de estos negocios que pueden generar efectos multiplicadores de empleos locales para iniciar. Pero para entender cómo esta herramienta que es biocomercio hace posible la conservación, tengamos en cuenta el concepto. Biocomercio es aquel conjunto de actividades que tienen que ver con la recolección, en caso de que sea una especie silvestre, o con la producción, en caso de que sea una especie cultivada, así como su transformación y comercialización, tanto de bienes como de servicios. Que todo aquello sea derivado de la biodiversidad nativa. Es importante hacer énfasis en que sea derivado de la biodiversidad nativa, tanto en los aspectos de recursos genéticos, especies o ecosistemas. Desarrolladas de manera tal que se cumplan los objetivos del convenio sobre la diversidad biológica, los tres principales que hemos visto, y los principios de biocomercio. Vamos a sumarle a los tres principios objetivos del convenio sobre diversidad biológica, aquellos del biocomercio. Entonces tenemos ahora listados los siete principios, los siete mandamientos o reglas que hacen que una iniciativa que trabaja con biodiversidad nativa pueda llamarse como de biocomercio sostenible. Tenemos el principio uno, que tiene que ver con la conservación de la diversidad biológica. El principio dos, que es el uso sostenible de ella. Y el tres, el tercero, que es la distribución equitativa de aquellos beneficios generados a partir de esta diversidad biológica. El principio cuatro es uno de los más importantes en tanto involucra la sostenibilidad económica y social de la actividad. El principio cinco tiene que ver con todo lo que es la legislación, el marco normativo tanto nacional como internacional en relación al producto o al recurso que estamos trabajando bajo el enfoque biocomercio. El principio seis tiene que ver con el respeto a los derechos de los actores que están involucrados en las cadenas de valor, en la actividad de biocomercio. Y el principio siete, último pero no por ello menos importante, se relaciona con todo lo que es la tenencia de tierra, la claridad en este aspecto de tenencia de tierra para evitar los conflictos socioambientales y respecto a los conocimientos tradicionales. Luego los principios es importante considerar que cada uno de ellos se mide a través de parámetros o de indicadores que nosotros lo conocemos como criterios. Los tenemos listados ahí, cada principio tiene un número de criterios que nos hacen posible ver o validar qué tanto está implementándose el principio en sí de biocomercio en la actividad que estamos trabajando con la diversidad nativa. No es importante solamente tener en cuenta los principios y los criterios en la actividad de biocomercio, sino también los enfoques. Es decir, es como ponernos anteojos para ver a través de ellos de manera diferente el trabajo que hacemos con las iniciativas de biocomercio. El primer enfoque, el más importante y el que vamos a desarrollar en el tercer capítulo, en el tercer bloque de esta sesión, es el de cadena de valor, que es el encadenamiento, el trabajo articulado entre todos los actores que están relacionados con el desarrollo de un recurso de biodiversidad hasta llevarlo al mercado como producto, tanto de un bien como de un servicio. Un segundo enfoque es el de manejo adaptativo, que es más que todo una contribución a la implementación de buenas prácticas sostenibles a lo largo de las cadenas de valor. Y por último, el enfoque ecosistémico que es transversal, nos permite ver integralmente tanto los aspectos sociales como los aspectos ecológicos que se involucran en un proceso de producción a partir de los productos de biodiversidad nativa. Todo esto que hemos hablado hasta ahora, los principios de biocomercio, el concepto de desarrollo sostenible, los grandes acuerdos multilaterales como el convenio sobre diversidad biológica, guardan relación. Podemos ver en el cuadro que tanto los objetivos del convenio sobre diversidad biológica, los objetivos de desarrollo del milenio, como otros acuerdos multilaterales, se relacionan con cada uno de los principios del 1 al 7 del biocomercio. Y a través de sus enfoques, de los tres enfoques, cadena de valor, manejo adaptativo y ecosistémico, podemos hacer el empate entre estos principios, estos enfoques, con la implementación y la aplicación de biocomercio. Tenemos luego también el nuevo concepto que está siendo desarrollado en nuestro país, que es lo de economía verde, enverdecer nuestra economía. No depender tanto de, por ejemplo, combustibles fósiles, sino pasar a energías renovables. Todo este enverdecimiento de la economía también se relaciona con los principios de biocomercio y ustedes pueden ver en el gráfico como cada uno de los principios de la economía verde guarda relación con uno o más de los principios de biocomercio en un marco de sostenibilidad ambiental, social y económico. Luego de ello, es importante también considerar para el biocomercio la relación que tiene con algunos mitos o algunas leyendas que se tejen alrededor. Consideremos siempre que el modelo de biocomercio es un modelo de negocio, es decir, debe haber una rentabilidad económica que pone en valor la biodiversidad nativa y a partir de ese valor se genera la conservación de la misma. Otro aspecto importante y otro mito es que la comercialización por sí sola de productos de biodiversidad nativa no hace al biocomercio. Es decir, si un producto, por ejemplo, la maca o el sachainche se expende y genera ganancia, rentabilidad, pero no ayuda a conservar la fuente de donde vienen estos recursos, no estamos hablando de biocomercio. Entonces la comercialización por sí sola de la biodiversidad nativa no se acerca al concepto de biocomercio. Hay otros aspectos que considerar. Y por último, es muy muy importante considerar las tres dimensiones del desarrollo sostenible, el aspecto social, ambiental y económico para las cadenas de valor y para las iniciativas que están involucradas en biocomercio. Este concepto de biocomercio no es solamente peruano, no solamente nace acá, sino es a nivel global. Nace a partir de la iniciativa de biocomercio de las Naciones Unidas, de la conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo. Ustedes tienen en pantalla las páginas web que pueden visitar y pueden ahondar en mayor detalle para que se den idea de que no es solamente una idea de nuestro país o de algunas instituciones, sino es ya todo un concepto global. Además, existe la Unión para el Biocomercio Ético, que es una asociación privada de empresas que trabajan el aprovisionamiento responsable de los productos de biodiversidad nativa. A nivel global, en el mundo, no solamente nuestro país cuenta con este desarrollo de biocomercio. Hay otros países como Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Indonesia, Uganda y últimamente Vietnam que se han sumado a tener el desarrollo de biocomercio, iniciativas de biocomercio bajo esquemas de programas nacionales de biocomercio. En el Perú, nuestro país ya viene desarrollando casi por más de 10 años el concepto de biocomercio y su implementación. Estamos pasando ya de lo que es solamente tener una idea del negocio con la biodiversidad a implementarlo y a dotar de herramientas a este concepto. Entonces, contamos con un programa nacional que se hace necesario porque Perú es un país megadiverso. También, además de megadiverso, tiene poblaciones que coinciden con las tasas altas de pobreza en nuestro país. Donde hay más biodiversidad, también coincide la pobreza. Y esto genera una oportunidad para el desarrollo a nivel local, la inclusión social. Por otro lado, no es ajeno a nosotros que nuestro país es, además de diverso, ricamente diverso en biodiversidad, también lo es en prácticas culturales, en cultura viva y en conocimientos tradicionales. Esto demanda un potencial de negocio para nuestro país, aunado a las demandas de mercado. Entonces, tenemos los ingredientes, los insumos, más el mercado que pide este tipo de productos. Por ello, no somos ajenos a que el marco para la gestión de biocomercio es el propicio en estos momentos para desarrollarlo aún más. Tenemos nuestra Política Nacional del Ambiente, que en su eje estratégico 1 habla sobre el biocomercio, y también nuestra recientemente aprobada Estrategia Nacional de Diversidad Biológica, que ya tiene, inclusive dentro de sus metas, sobre todo en la meta, el objetivo estratégico número 2, todo lo que es el fomento del biocomercio bajo proyectos de inversión en planes de bionegocios. Tenemos ahí listadas todas las metas, los objetivos estratégicos, y es importante enfatizar que el objetivo estratégico 2 es el que más acoge a biocomercio, y además del objetivo estratégico 5, que tiene que ver con la innovación, con el uso sostenible de la biodiversidad, y el reconocimiento de los conocimientos tradicionales asociados al uso de esta biodiversidad. En el marco de todo este trabajo institucional, estamos avanzando con lo que es una propuesta de Estrategia Nacional de Biocomercio, ya con nombre y apellido, para poder promover el desarrollo de la iniciativa en el país, y no solamente promoverlo, sino implementarlo. Nuestros ejes temáticos aprobados a la fecha son dotar al biocomercio de una política y marco normativo ideales, que fomenten, que faciliten el desarrollo de esta actividad. Fortalecer también la institucionalidad que está relacionada al tema de biocomercio, y desarrollar oferta, de la mano con los productores, con las asociaciones. No es tampoco lejano la necesidad de investigar, innovar y desarrollar nuevos productos, buscar financiamiento para ello, y también los mercados, para que le den sostenibilidad económica a la cadena que estamos desarrollando. Un tema muy importante es la comunicación, como el concepto de biocomercio, las herramientas de biocomercio se difunden a los diferentes actores de las cadenas de valor, y para ello también es necesario la capacitación y cursos como este para la mejor gestión del conocimiento en relación al biocomercio. Retomando lo que es el Programa Nacional de Biocomercio, Perú, no es una idea nueva, como les decía antes, es un trabajo que ya se viene haciendo desde el año 2001, desde la creación de una comisión, de un grupo de trabajo de promoción del biocomercio, en el que el entonces Consejo Nacional del Ambiente y ahora el Ministerio del Ambiente estaba involucrado de manera muy, muy importante. Y cómo se va desarrollando a través de los años, cómo va pasando y va evolucionando hasta tener lo que ahora es una Comisión Nacional de Promoción de Biocomercio, que en estos momentos es presidida por el Ministerio de Comercio, Historia y Turismo, tiene la Secretaría Técnica compartida entre la Comisión para la Exportación y el Turismo, que es PROMPERÚ, y el Instituto de Investigaciones de la Ambiencia Peruana, que es un adscrito del Ministerio del Ambiente. Y nos sumamos a ello 14 instituciones que hacemos posible que el biocomercio se implemente y se desarrolle en nuestro país. No solamente están instituciones públicas involucradas, sino el sector privado, como son las Cámaras de Comercio, la Asociación de Exportadores, la Asociación Peruana de Turismo, de Aventura y Ecoturismo, por ejemplo, y la Academia y las universidades. El biocomercio no sería posible en nuestro país si no hubiesen habido proyectos de cooperación internacional que han ido a la par, a la mano del desarrollo institucional del concepto, han ido también haciéndonos posible el desarrollo de los sectores que hay en biocomercio. Pasamos de ingredientes y productos naturales en el 2003 a tener ya proyectos sobre productos muy puntuales, ahora último, el 2011-2013, con proyectos como el proyecto Biocomercio Andino y el Perú Biodiverso. Estamos por iniciar un proyecto también con la cooperación suiza y con la cooperación alemana, que es el proyecto Perú Bioinnova, que va a traernos también mucho desarrollo en lo que es tecnología e innovación en biocomercio. Lo que hemos expuesto hasta ahora no hace más que comprobar que es perfecta la alianza entre lo que es comercio, negocios y la biodiversidad en un marco sostenible. Sin embargo, tenemos algunos desafíos. Todavía nos quedan muchos retos por cumplir. Uno de ellos es fortalecer la articulación a nivel de las regiones, la articulación a nivel local y nacional. El biocomercio tiene que bajar hasta las regiones y retroalimentarse de lo que las regiones demanden y puedan ofrecer como potencial para su desarrollo. Por otro lado, nos hace falta promover aún más las políticas relacionadas a lo que es, además de comercio y ambiente, aquellas como producción o agrícolas, que puedan hacer que se facilite esta actividad. Nos hace falta también incorporar aspectos ambientales en los acuerdos comerciales. Si bien lo hemos desarrollado en los acuerdos que ya nuestro país ha firmado, hace falta trabajarlo aún más en los que se vienen a futuro. Y reconocer, poner en valor el capital natural como el activo principal en las cuentas nacionales, además de buscar los mercados, que eso nunca está de más. Avances también hay y de eso hay que sentirnos orgullosos. Como país tenemos la necesidad de construir las capacidades con los gobiernos regionales, estos cursos de difusión de lo que es biocomercio y que los propios gobiernos regionales tomen en sus manos la decisión de trabajar con su biodiversidad nativa para generar desarrollo en sus regiones. Existen proyectos que están apoyando a muchas instituciones del Estado, como la cooperación internacional y algunos proyectos o programas presupuestales grandes, que hacen fácil también trabajar biocomercio a nivel local. Por último, la estrategia nacional, el Plan de Acción de Biocomercio aún en preparación, una plataforma como la Comisión de Promoción de Biocomercio y las herramientas que estamos desarrollando en el Ministerio del Ambiente van a demostrar que realmente es posible hacer conservación a partir del negocio responsable de la biodiversidad. Vamos a pasar ahora a lo que es mercados y cadenas de valor, ya que es muy importante tener en cuenta, como les decía, que uno de los principios, que es rentabilidad socioeconómica, el principio 4 del biocomercio, tiene que ver con la sostenibilidad económica de la actividad y quien sostiene esta actividad económica es el mercado, tanto local, nacional, doméstico, como el mercado internacional. Desde la demanda, las tendencias son hacia el mayor consumo de productos naturales, orgánico, de comercio justo, kosher, alimentos de productos saludables, consumo de productos que te den bienestar y salud o superalimentos, aquellos que no están involucrados en producción transgénica y todo ello. Desde la oferta, tenemos un mayor desarrollo, mayor biodiversidad y diversificación de productos y una oferta local exportable que está en constante crecimiento. Por otro lado, la promoción comercial que se requiere para este tipo de productos apunta hacia los nichos de mercado. Nuestros productos de biodiversidad o basados en nuestra biodiversidad son especiales. De lo bueno, poco. Entonces, son como un tipo de producto boutique que debe apuntar hacia un nicho de mercado. No se está buscando un mercado convencional, sino aquellos que están rentabilizando más lo que está detrás del producto. La conservación del ambiente, la conservación de las costumbres, los contenidos tradicionales y la inclusión social detrás de ellos. Tenemos, por ejemplo, los productos orgánicos, los productos de comercio justo, suplementos, cosmecéuticos, alimentos especiales, que son los que generan todos estos nichos de mercado. Si bien el biocomercio no solo se aboca a las exportaciones, es importante ilustrarnos en que es el mundo que demanda mucho de nuestros productos. Por ejemplo, los bloques americanos, europeos o asiáticos, que han ido creciendo constantemente en sus demandas de estos productos. Por ello, la data de exportación de los productos de biodiversidad en general sigue creciendo y sigue en aumento. Los productos de nuestra biodiversidad que más destacan en lo que es exportaciones, la quinoa, y creo que es conocido por todos el caso de la quinoa, cochinilla, tara, castaña o nuez del Brasil, hasta lo que es achainchi, maíz morado o frutas amazónicas como el camu camu. Esto se refleja en los números, en las exportaciones que están, como les decía, cada vez en creciendo más, y que apuntan a que es un mercado que, si bien son nichos, se van a sostener en el tiempo. Sin embargo, también las empresas peruanas que hacen posible que estos productos lleguen a estos mercados tienen muchos retos que enfrentar y hacia ellos es el apoyo que el Estado debería enfatizar para poder sacar adelante estos productos. Por ejemplo, en el campo de innovación y desarrollo hace falta aún financiar, articular más, para que la academia y el sector privado se encuentren y puedan atender sus demandas mutuamente. Los estándares de calidad que nos piden los mercados internacionales y locales no deben ser descuidados y las empresas deben abocarse a ese trabajo y promover con eso una adecuada oferta, producir una adecuada oferta de los productos sin desatender los requisitos de acceso a mercados que cada vez son más exigentes. Teniendo este concepto ya de lo que es biocomercio, desarrollo sostenible y ahora de mercado y las demandas, podemos pasar a lo que es cadenas de valor y competitividad. Este enfoque se basa en la aproximación desde el mercado, ya no desde la producción, sino desde el mercado y el flujo que debe haber en cuanto a la información. Entonces vamos a tener como concepto, como desarrollo de lo que es cadena de valor, que es un sistema económico organizado en torno a un producto comercial específico. Hablamos de cadena de valor del aceite de sacha inchi, hablamos de cadena de valor de la harina de maca, hablamos de cadena de valor del ecoturismo, de una actividad ecoturística, por ejemplo. Y la cadena de valor no es más que la conexión entre actividades que están involucradas desde la producción o recolección hasta el consumo del producto y que es necesario atender, tanto a nivel de los eslabones primarios, como los productores, hasta industrias procesadoras, comercializadoras, etc. Para ello, se realiza un mapeo de la cadena de valor, de los actores que están involucrados en ella, los actores de apoyo, los gobiernos regionales, las empresas, los productores que están involucrados en esta producción de aquel producto específico, como les mencionaba antes, y se hace una representación visual. La cadena de valor no es más que, o esta metodología no hace más que poner en evidencia quiénes están alrededor de un producto y qué rol cumplen en cada fase de su producción. Estos mapas te identifican las operaciones comerciales, los flujos, las funciones, los operadores, y te permiten cuantificar y describir de manera detallada cuál es su rol en la cadena de valor. A partir de este análisis, esta información, se puede hacer un análisis económico y un benchmarking para determinar el valor agregado a lo largo de los eslabones de la cadena que es necesario aportar, aumentar el costo de producción e ingreso de los operadores. Con todo esto, vamos a tener una estrategia de mejoramiento de esta cadena de valor, identificando actores en cada uno de los eslabones y los roles que cada uno de ellos cumple de manera clara. Luego que tenemos ya esquematizado una cadena de valor, por ejemplo, de un producto como el aceite de Sacha Inchi, podemos medir la implementación del biocomercio. ¿Qué tanto se están aplicando? Los siete principios y los 26 criterios. Entendamos que el biocomercio es un proceso de mejora continua, ninguna actividad empieza cumpliendo los siete principios y los 26 criterios desde el primer momento. Es al contrario una forma de progresión, poco a poco se va mejorando y se van atendiendo mejor los principios para que el producto sea realmente sostenible. Estos principios y criterios son lineamientos que te encaminan las actividades, que te encaminan los productos para referirlos a las actividades sostenibles, para no desconectar el producto de biodiversidad nativa del mercado o de la producción amigablemente sostenible con el ambiente. ¿Cómo verificamos, cómo chequeamos que una actividad cumple o no los principios y los criterios de biocomercio? Utilizamos una matriz de evaluación, es un cuadro que hemos elaborado y que nuestro país ya cuenta con una herramienta nacional para ello. Revisamos la información primaria y secundaria, tanto a entrevista con actores empresarios o también hacemos las visitas de campo con los actores que son los productores, los actores primarios. Además de ello, es importante decirles también, comentarles que cada país hace su propia matriz de evaluación. En el Perú hemos elaborado una matriz para que a nivel nacional se pueda medir y se pueda implementar el biocomercio. Hacemos una autoevaluación como empresa, como iniciativa, como productor o como asociación. Nos evaluamos qué tanto estamos cumpliendo tanto la parte mental, social y económica de lo que es biocomercio. En función a lo que hemos encontrado y qué podemos mejorar, hacemos un plan de trabajo y luego un seguimiento. Ese es el ciclo de la verificación. Que no es más que un proceso, un proceso, como les decía, de mejora continua. ¿Cómo estamos en este momento, de aquí a unos seis meses o al año, cómo hemos mejorado, qué nos hace falta y dónde necesitamos apoyo? Ya sea de la cooperación internacional, del Estado, de alguna ONG, que nos pueda ayudar a mejorar esos puntos débiles que tenemos en nuestra cadena de valor. Cada programa nacional de biocomercio establece su metodología y para el caso de Perú se ha desarrollado una matriz nacional que se basa en la experiencia de los proyectos Perú Biodiverso y el proyecto Biocomercio Andino. Esta matriz de verificación de principios y criterios en el Perú detalla o verifica cómo se implementa el biocomercio en cada eslabón de la cadena. Puede ser a nivel de recolector productor como puede ser transformador comercializador. Y además, se para por categorías. No es lo mismo medir la implementación de biocomercio cuando estamos hablando de, por ejemplo, un cultivo, como la quinoa, o cuando estamos hablando de un servicio, como es el ecoturismo. Cada actividad es distinta, tiene actores con dinámicas diferentes que es necesario medir, si bien a través de la misma matriz, con otros enfoques, con otras medidas. Se establece un puntaje, el valor va de 0 a 1. Esto ya es cumpliendo una descripción, si se cumple o no se cumplen ciertos criterios. Se tiene un resultado por cada principio, es decir, cuánto se cumple del principio 1, 2, 3, hasta el 7. y luego por cada componente, agrupado en lo que es ambiental, social, económico y legal. Finalmente, yo quiero dejarlos con una reflexión, una reflexión después de todo lo que hemos visto, desarrollo sostenible, principios de biocomercio, cómo este modelo nos acerca hacia la sostenibilidad en la producción y en el consumo responsable y las cadenas de valor que se arman, que se construyen en función a la biodiversidad nativa que tiene nuestro país. Es hacer de una economía verde, realmente, una nueva forma de vida, un nuevo estilo de vida que implica nuevas bases éticas. También patrones nuevos de producción, patrones limpios, patrones verdes, que aunados a un consumo responsable van a ser posible sacar el potencial máximo que tienen nuestros recursos naturales y tener una generación futura que aún se siga sirviendo de esta biodiversidad y pueda seguir generando negocios a partir de ella. Si tienen alguna inquietud sobre los temas que hemos tratado, no duden en inscribirnos y pronto les contestaremos. Muchas gracias por su atención.